Hola, soy Kim Miseli. Estoy aquí para trabajar contigo sobre los Simply Acrylic de Daler Rowney. ¿Cuándo sabes sobre el color? ¿Sabías que todos los colores están basados en tres? Los colores primarios, es decir, el rojo, el amarillo y el azul. Y lo que es más importante, aunque tenemos 24 colores en la línea, todos ellos bonitos colores vivos para llevar a conocer realmente tus colores, deberías comenzar por elaborar una rueda de color. Por ello, lo que voy a hacer es exprimir los colores que necesito, colores bonitos, ricos y cremosos. Ya estoy empezando a mancharme las manos con ellos. Voy a elaborar una rueda de color con estos colores primarios. Esto consiste básicamente en hacer un círculo, así que incluso puedo dibujarte un borrador de círculo. Siempre tengo mis toallitas de papel preparadas. Haga un triángulo con los colores. Aquí están mis colores primarios. Si escuchas el término paleta limitada, este se refiere a que si la gente sale al campo y no puede llevar los 24 tubos de pintura, saben cómo mezclar una cantidad limitada de colores. Así es como obtienes esas mezclas. Coge el rojo y el amarillo. Voy a mezclarlos y seguiré un bonito color naranja vivo. Voy a ponerlo justo en el medio. Puedo hacerlo más amarillo decatándome hacia el lado amarillo o el rojo. Eso sería un color secundario. Y ahora voy a mezclar el azul y el amarillo. He hecho más pintura para hacer un bonito verde. Como puedes ver, empezamos a tener una buena variedad de colores. Ahora voy a mezclar el azul y el rojo. Recuerda que en esta línea hay varios rojos, varios amarillos y varios azules. Así que dependiendo de los tres colores primarios con los que comiences, obtendrás diferentes colores en la rueda de color. Esto sería un morado. Ahora, este morado va a ser diferente dependiendo de los colores con los que empieces. Allí tenemos un morado muy rojizo. Y si sales fuera a pintar y estás utilizando colores limitados o estás en tu estudio y solo deseas colores limitados, es bueno hacer primero una prueba como esta para ver qué color vamos a obtener al final. Por ejemplo, permíteme hablarte del morado. Aquel lo comencé con un azul ultramarino. Exprímelo aquí. Supongamos que empiezo con un azul diferente. Este es el azul oscuro. Y para el rojo, si comienzo con un rojo diferente, o un magenta incluso, mézclalos y observa lo que obtienes con ellos. Como ves, el azul está dominando al rosa. Al rosa rojizo. Y hay un morado diferente. Observa la diferencia entre ellos. Por lo tanto, solo depende de los colores primarios con los que comiences. Yo comencé solo con estos tres básicos, el amarillo, el rojo y el azul. Una vez tienes esos colores, es bueno saber que después puedes conseguir estas mezclas secundarias. Así que cuando vayas a pintar, hacer una rueda de color como esta te muestra directamente los colores que puedes obtener. Es bueno clavar esto junto a la pintura en tu estudio o bien tenerlo a mano por si acaso estás mirando un buen paisaje y deseas algunos azules bonitos. Recordarás bien, puedo usar este azul y puedo mezclarlo y obtener este morado, o este color rojizo para el paisaje. Por ello, es bueno saber cómo funcionan esos colores y que esos son los que llamamos primarios. Los primarios, aquí mismo, y los secundarios. Y después, si vamos un paso más allá con ellos, tenemos los terciarios. Pero eso implica más teorías sobre el color y no vamos a hacerlo porque hoy queremos divertirnos más con esta pintura. A continuación, vamos a dejar de lado esa rueda de color.